La base fundamental de la prestación de nuestros servicios son los ayuntamientos. En este caso lo que venimos es a manifestar nuestro apoyo con una obra de Prisma, que como saben es el plan de inversiones que hace la Comunidad de Madrid en ayuntamientos. Un plan que pese a las dificultades económicas hemos conseguido mantener durante todo este tiempo y ahora las vamos a seguir implementando de aquí en los próximos meses y espero que en los próximos años también si los madrileños nos renuevan su confianza. Aquí vamos a visitar dos obras, que es la remodelación de esta zona centro y luego lo vamos a hacer también en el barrio de La Poveda, donde hemos hecho también una gran inversión. Es un ejemplo de lo que estamos haciendo en los pueblos y de nuestro compromiso por mejorar la situación de todos los ciudadanos de Madrid, especialmente en estos momentos de dificultad. Quiero simplemente decirles que en estos últimos años hemos invertido en Arganda más de 90 millones de euros con obras de enorme importancia, como puede ser el Hospital del Sureste, que es un magnífico hospital, uno de los 12 hospitales que hemos puesto en marcha en este tiempo. Hemos hecho también grandes inversiones en infraestructuras educativas. La última, la construcción de un colegio, el San Juan Bautista aquí, que fue un colegio que tuvo muchas dificultades para ponerse en marcha y que al final, gracias a la colaboración del Ayuntamiento y de los padres, hemos conseguido poder construir. Hemos hecho también grandes inversiones desde el punto de vista medioambiental, porque Arganda es una zona que tiene mucho terreno protegido alrededor. La recuperación de la famosa laguna y otros espacios han supuesto una inversión muy importante para mejorar las condiciones medioambientales de esta zona de Madrid. y en definitiva, saneamientos, servicios sociales, todos los servicios que nos están permitiendo que la Comunidad de Madrid sea la comunidad que mejor ha resistido la crisis y la que mejor está consolidando la recuperación. ¡Gracias!